Hola, los invitamos al Tamuanchan, séptima edición, ojalá puedan venir a partir de mañana, jueves y hasta el domingo. Por favor chequen la programación en la página de la Secretaría, vengan por favor a apoyar este festival, a oír música diferente y pues aquí los esperamos. Gracias por ver el video.